Infanzones, fijos dalgos, esforzados caballeros, bellas damas, oíd, 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 porque sí, se acerca el día del rey o reina de la fava y el protagonista se encuentra entre estos 11 jóvenes. Como cuenta la historia, el rey invita a los niños más necesitados a comer un rosco y aquel que encuentra el haba en su porción es proclamado soberano por un día. Y así mantiene la tradición la peña mutico alayac. Es un día bonito porque es la repetición de una tradición que se lleva haciendo 100 años ya y me parece una cosa chula y por eso me apunto. Pues un día especial ya que casi es como una vez en la vida. ¿Están preparados para reinar? Sí. A ver, me gustaría, o sea, por una parte sí que me gustaría, pero por otra parte no, porque no sé, sin más. O sea, si participo me gustaría participar, pues siendo otra cosa en vez de ser lo reina. ¿Y qué sería lo primero que dirían a sus súbditos? Pues, hola. Una tradición para la que ya afinan la voz. Desde los más jóvenes hasta los más veteranos. Una fiesta que recuperó el carlista Ignacio Valestena en 1920 y que aúna una celebración de origen medieval traída por los teobaldos con el modo con el que se coronaba a los reyes navarros.